En el viaje conmigo de hoy vamos a conocer Líbano, Dubai en los Emiratos Árabes, México, Camboya, Sudáfrica, Portugal, Machu Picchu, Ushuaia, Israel, Tailandia, Londres en Inglaterra, Antártida, Islandia, Belice City, Galápagos, Selva de Buín de Uganda, El Tesoro de Petra, Marruecos. Lá, 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 lá. San Francisco, Colômbia, Arraial do Cabo, Tanzânia, Vietnã, Lençóis Maranhenses. Suscríbete a nuestro canal, inscríbete a nuestro canal, inscríbete a nuestro canal porque está empezando el viaje conmigo. Viaje conmigo Viaje conmigo Viaja conmigo Viaja conmigo Viaja conmigo Vamos